El carburador es un componente maravilloso que se encarga de pulverizar el combustible dentro de la cámara de combustión de nuestros motores. El mismo está compuesto por el cuerpo principal donde todo el resto de los componentes van a ir acoplados. Empecemos con el ensamblaje de la cuba o reservorio, encargada de mantener un nivel constante de combustible en su interior, gracias a un flotante y una válvula. El fluido ingresa a la cuba y hace subir el flotante, en el cual está sujeto la válvula que cierra y abre el paso de combustible según sea necesario. Para que la combustión sea posible, necesitamos mezclar nuestro combustible con aire. Para ser específicos, la proporción ideal para una óptima explosión es de 14,7 por 1. Esto quiere decir que necesitamos 14,7 partes de aire por 1 de combustible. Esto se logra utilizando unos componentes conocidos como pulverizador de alta y baja, los cuales se aprovechan de la depresión producida por el pistón para pulverizar con gran velocidad el combustible necesario. Abro paréntesis, si aún no conocen el funcionamiento del motor en general, les aconsejo visitar un video donde explico más sobre el tema. Continuemos. Pero ¿cómo controlamos nosotros la cantidad de aire, combustible o, en su defecto, cómo controlamos la aceleración del motor? Para ese fin, el cuerpo del carburador implementa en una de sus bocas una válvula de mariposa, la cual es controlada por el usuario mediante el manillar del acelerador. Esta válvula mariposa es la que mantiene aislado el ducto del carburador de la atmósfera. Cuando nosotros accionamos esta válvula, tirando de ella con un cable de acero, estamos dejando que el aire ingrese con gran fuerza a llenar ese vacío generado por el pistón. Y ahora que ya tenemos aire, es necesario agregar el combustible a la ecuación. Para ello, el carburador implementa dos componentes claves, la cortina y la aguja cónica, la cual trabaja directamente sobre el pulverizador de alta. Para que tengamos en cuenta, la aguja cónica ingresa en el pulverizador de alta obstruyéndolo. Y para poder habilitar ese paso de combustible, utilizamos un diafragma sobre la cabeza de la cortina. Este diafragma es accionado por altas y bajas presiones que son generadas por la válvula de mariposa. Es así como nuestro motor obtiene la mezcla de aire-combustible para poder desplazarse por el universo. ¿Pero qué sucede si en vez de desplazarme por el universo estoy estático, observando a la luna? En ese caso entra en acción el pulverizador de baja. El mismo funciona solamente en modo relenti del motor. El diámetro de su orificio está regulado para dejar pasar la cantidad mínima de combustible para que nuestras máquinas regulen. Y el aire es dado por la válvula de mariposa, la cual por medio de un tornillo de ajuste se mantiene un poco abierta. Esta explicación quizás deja algunos vacíos, pero el video está pensado para personas sin mucha experiencia en la materia. Si este video tiene el suficiente apoyo, voy a crear otros donde profundicemos más en el tema. Espero este video te haya sido de ayuda, que puedas expandir tus conocimientos y así amar mucho más a tu pequeña motocicleta. No olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, un abrazo grande y hasta pronto. Gracias.